Viendo los muertos flotando pasar alrededor mío, por favor, que nos manden a chula, por favor, no podemos seguir así, esto es terrible, nadie sabe realmente cómo lo estamos pasando. No hacer nada, porque no puedes, suelta, y aguantamos, aguantamos, aguantamos muy bien, muy fuertes, dando gracias a Dios. Los ángeles han dejado de volar, la tierra se ha cerrado, ha quebrado, el trueno, el rayo, el relámpago, emiten su lamento, por ese acto criminal. No hacer nada, pero que no pudo pasar, él fue inocente, él no fue un criminal, no lo entendía y era que los iba a rescatar. Por medio de sus hombres, les quiso dar la libertad, para así estar, con el Padre todos juntos, en el reino de los cielos, para una eternidad. ¡Gracias!